Según comunicó la Agencia Mundial Antidopaje, informó de irregularidades en laboratorios de distintos países, además de Argentina y Bolivia en la nómina de no cumplidores, también figuran Rusia, Andorra, Israel y Ucrania. La AMA confirma que con efecto inmediato se declaran no compatibles a los siguientes países, Andorra, Israel, Argentina, Bolivia y Ucrania, escribió el organismo en su cuenta de Twitter, donde también aclaró que México, España, Brasil, Bélgica, Francia y Grecia fueron declarados bajo observación. Cuando se refiere a no compatibles, significa que las organizaciones antidopaje de cada uno de los países afectados no pueden realizar operaciones hasta que vuelvan a instalar los programas de lucha contra el dopaje de calidad y se consideren compatibles con otra vez. En el caso de los que quedaron bajo observación, deben cumplir con requisitos estrictos antes del 18 de marzo del año próximo si no quieren ser incluidos en la misma lista. En cuanto a la Argentina y Bolivia, la AMA denunció que usaron laboratorios no acreditados por la institución, lo que significa un incumplimiento del código. Los controles antidopaje se seguirán haciendo en estos lugares, pero de manera independiente y facturando los costos a estos países. El más comprometido es Rusia, ya que sus atletas ya tienen prohibida la participación en competencias internacionales. Por supuesto, dopaje sistemático en el deporte. En una reunión celebrada en Colorado Springs, la AMA resolvió por unanimidad la suspensión de la agencia rusa antidopaje. La pena llegó tras un duro informe que presentó una comisión independiente de la agencia sobre el doping sistemático de atletas rusos. Por el mismo motivo, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo resolvió el viernes suspender por tiempo indefinido a la Federación de Atletismo de Rusia debido a las graves acusaciones.